Y... sí, estamos en directo. Bueno, pues tengo que decir lo mío. En teoría estamos en directo. Pues, hola a todos. ¿Qué tal? Pues es mi cumpleaños y vamos a jugar al Overwatch. Hola, que spammer. Pues sí, hoy es el cumpleaños de Dukex. ¿Qué tal todo? Tu 18. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas ilegales puedes hacer ahora que no hayas hecho ya? ¿Ilegales? Ese es el problema. Una. Si, hombre, a ver, nunca ha hecho la declaración de la renta, supongo. De hecho, puede hacer menos cosas ilegales. ¿Qué vamos a hacer? Misterio Invernal. Porque ahora es legal que le deba. Sí, ¿no? Un poco de arcade para parmear cajas. Bueno, yo es que me faltan todos. A mí me faltan las nueve también. Pero bueno, conseguimos tres y lo que queráis. Este es vuestro directo y yo me tengo que ir sobre las ocho, así que nada. ¿Sobre las ocho? Bueno, yo debería estudiar un ratillo. Sí. Debería. Vamos a remarcar esto. Sí, claro, he dicho, tengo que estudiar, pero he ido a repaso esta mañana. He ido a repaso esta mañana, estoy contento. He ido a repaso esta mañana y digo, ¡guau! Ya he ido. Me doy por satisfecho. Es como por lo menos he estudiado un rato abierto un libro y he hecho ejercicios. Ya lo hemos caído. ¿Cuánto me quedará para el arma dorada de...? ¿De quién te la vas a hacer? De D.Va. ¿De D.Va o de Pharah? Estoy convencido que de D.Va. ¿A D.Va la van a nerfear dentro de un poco? ¿A D.Va la van a nerfear? Sí, sí, sí. Pues eso lo dices tú. No, pero lo dice Blizzard. Ah, eso sí. No, tío. Que no me toquen a mi D.Va, por favor. Es que es su culpa. Cada vez que tira la ulti les está provocando. Es que está muy potente ahora. A ver, antes le metieron muy fuertes. Lo que quiero que interfear es la duración del kit derecho. Sí. Ah, solo eso. Bueno, eso está bien. Es uno más roto de D.Va. Está muy roto dentro de lo que cabe. No eres Black, ¿no? ¿Cómo? No, no eres Black. No, no, Black es otro. Este es el otro tío con el que jugamos. Ya no sé con qué tío. Me has presentado tanta gente con la que hemos jugado. Ya ves. ¿Cómo te llamabas tú, caballero? Yo no me acuerdo. Espérate, deja. A ver, ahí pone mi nombre. Gabriel. A ponernos todos arriba. Gabriel. No, por el amor de Dios. Zarya, no. Zarya es una hostia. No me gusta. Tío, es una hostia. No me gusta. Soy muy malo. Es que arreglo de partidas con Zarya, tío. Soy muy malo con Zarya. Y cuando juego contra alguien, el otro alguien es muy bueno. Por eso no me gusta Zarya. Sí, porque te regenera en la mitad de la vida. No me gusta. ¿Hay alguien hablando por el chat? No lo sé. ¿Sabéis qué me pasa? ¿Qué me ha pasado varias veces? ¿Qué te pasa? Que como dejo el chat en opciones para que el micro esté constantemente. Me metí en las ranked y me puse a hablar con mi hermano. En plan, yo estoy aquí jugando con no sé quién, no sé cuánto. Y me estaban oyendo, tío. Y había españoles. Y los Giris flipando. Y los Giris no, no. Había españoles. Más de los que me gustaría reconocer. Entendiéndome. Y yo aquí jugando con unos señores de otros países. Y dijo uno. No, no. De otros países nada. Y yo, oh mierda. Y se dividió el chat. Pero vamos. Unas risas. Unas risas. Unas risas. Ya, 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 ya. Pero no me acuerdo. Pero no me acordaba eso. XD. No me acordaba que lo cambiaba. Pero no sé ya que se cambiaba. Pensaba que lo tenías que de terror. Yo no me gusta Faria. No sé poner los escudos. No sé a quién hay que ponérselo para que la cosa salga bien. Al que vayan a pegar. Pues por ejemplo. A mi me están pegando ahora mismo. Me metes en el escudo. Y ya lo he gastado. Tiene mucha recarga. Tiene mucho tiempo de recarga. Lo que tienes que hacer es intentar tirarte los dos lados Tío, qué asco me da el maldísimo bastión El bastión, es que no nos deja salir Igual, no queremos salir Ellos quieren entrar Me acaba de joder el Reinhardt Lo ha matado Y arriba Me ha hundido el alma ¿Sabes qué skin tengo de Reaper? La de Navidad Pero deseo la de Winston y la de Macri Quiero esas dos y no me salen el mundo La de Macri también la quiero solo por los memes ¿Ves? Susaria es mejor que la mía Cambiadme de personaje, por favor Por favor Bien Yo me quito tu rayado, me pasa más de una vez Vamos a ver Mira que hay héroes y me tiene que salir el mismo Pone que esto cambia en personaje Pero es como en una empresa Que hay un Esto es una empresa que llega Y hay un altavoz diciendo 9, 9, 9, 9, 9 Y dice ¿Por qué ese altavoz solo dice 9? Y dice No, en realidad está diciendo números aleatorios Del 1 al 20 Pero Como es aleatorio Pues solo sale el 9 Y claro ¿Qué dices en esa situación? Es imposible, ¿no? Solo es improbable Ya ves Si lo sigo infinitamente Pues puede llegar a un punto En el que digan 9, 9, 9 27 millones de death A ver Lo que tienes que aprovechar en ese momento Y para pasear la escena no se usa en el número 8 No, no quiero Zarya No me gusta ¿Te ha vuelto a salir Zarya? Si, tío Es que este Este modo de juego No es que te lo haga al azar Te coge dos Y dice Te alterno entre estos dos Y pruebo Coge unos cuantos Para hagas un roll Y ya está ¿Cómo que te coge dos Y te alterna entre Que parece que haga eso Que te coge unos cuantos Y te diga Y te lo vaya rodando Voy a alternar entre estos Juan, esta parte Necesito jugar dos Para coger los matitos Me mató a tres personas Te dan cuenta ahora De que estudios son dos Madre mía Qué desastre En esta partida Me están humillando muchísimo Es muy difícil De mantener Dios, hombre En este punto de aquí Se puede mantener Como el cielo Y la raballa para los enemigos Aquí si se puede aguantar Mucho Se puede Pero La cosa es poco conseguirlo Pero poderse se puede ¿Qué hablas? Joder el bastión En teoría Tienen dos neis Tienen dos neis Tío Y el bastión ahí arriba Guau El demonio Te atrapa Y me ha matado Zarya Zarya no está más para que recordarme mi desgracia No está más para que recordarme mi desgracia No está más para que recordarme mi desgracia Ah, han ganado Qué bien Bueno, menudo paliza Bien Nos han palizado Ha sido rápido e indoloro Sí, le ha matado Y me ha matado Ah, me ha matado la torreta Pero yo he matado al último Ah Sombra ¿En serio? ¿En serio? Con el poco daño que hace ¿Qué ha hecho? O sea, matar Es que ahora son mejor O sea, pega tan poquito Que con que mate algo A dos personas Bueno Yo creo que es porque En mi chobate Si tenemos que darle alguna jugada Estaca de sombra O nos van a pillar Es que tío Eso nos hace muy poco Tío A la que tiene un huevo Un huevo de balas Pero Podría haber salido peor Ya ves Podríamos haber tenido que jugar Tres partidas A ver Así terminan muy rápido las partidas Pero así no te cuentan Las de competitivo Me parecen tan largas Algunas Algunas hacen muy largas Bueno, se lo juega más Pero bueno Yo juego este juego Para divertirme Tío Para que competitivo Porque la competición mola Tampoco es que juegue Juega lo pro Competitivo es simplemente jugar Pero Con la mínima recompensa De que es un poco más difícil Y que A veces te han costado Adorado Y ganas puntitos morados Que mira Si pasas toda tu vida Jugando a este Y consigues tres mil Pues te puedes comprar El arma de alguien Ya ves Soy Mercy Soy Bastion Creo que era Macri Buena ¿Hay dos Mercys? ¿En serio? ¡Tres Mercys! ¡Claro que sí! ¡Hombre! No va a morir Que cada uno pille a alguien Y no se separe de él ¿Eh? Vamos a ir a su... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice protegido? En inglés O sea, su protegido Alguien es mi protegido Eh... Hostias Madre... ¡Mierda! ¡Protect me, bitch! Y ya está No, no lo sé Me has pillado ahí A ver, hay más A ver... No va a haber... Es muy estúpido ¡Hala! ¡Hala! Ya está Ya está dicho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay que incluir a Bastion? Le voy a dar más ataque Ah, no... Con Versys 1 entre villas ¡Perfecto! Ve a Bastion Warrea como tú sabes Dejamos a warrear un poquete Mercy era alemana ¡Madre mía! Es que están los dos con Winston Madre mía No, no, Mercy es... Si le baja la vida Es que es imposible Que le baje la vida Es Mercy Inception A ver, a ver Morir no nos vamos a morir Pero, macho Eh... Que... 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 Dejera a sí misma Eh... Creo que es De algún modo... De algún modo Ya se cura, eh Creo que curando se cura Porque yo he jugado con ella Y la vida me sube No, no, o sea Es que es difícil matarla Vale, vaya mierda De granada de bombo Tú tranqui, Corei Estoy justo detrás Vale, vamos a... ¡Han matado! ¿Cómo es esto posible? ¿Habéis visto la foto esta que sale un Reinhardt y todo, osea un Reinhardt y el resto Mersis y dice Reinhardt como muero os reporto. ¿Qué es eso? Eres un jeje de p***. Mira el gancho, date el gancho y me río. Buen logro. Ahí va, tío, me quedan. Ah, mato a otro. Venga a seguir disparando ahí. Madre mía. Pero entrad ahí, leche. Vamos para adentro. No puede ser tan malo. Cada uno en matar a todos en 2 segundos. Podéis morir, tengo la ulti cargada. Por raro que parezca, tengo la ulti cargada. Increible. En este modo de cargar la ulti es un premio. Osea que podéis morir. A ver, no, este es Robbomb. Ah, 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 que viene a por mí. Socorro. Soy importante. Hostia, un mono. Un mono. Qué edad me mató el mono. Tío, por qué cojones tengo bronze en sanación. Qué cojones. Qué está pasando. Revividos. Mátalo, mátalo, mátalo. Por favor, que alguien me cure. Que, que. Que tomamos, que tomamos. Bueno. Que tomamos, pero tiramos todo. Ay, por puta. Buena gente. Madre mía, Manolin. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Morí. Ah, me muero. He aguantado un puñado ahí. Este rato hemos aguantado todos mucho, no... No digo a asumirlo, pero... Estamos a punto de tomar a... Podemos, podemos. Eh, Lucio. Tío, con el full support. Ah, pero no lo hemos pillado. Oh, qué asco. No, no ha faltado nada. Ha faltado en nada y ya se nos está yendo a la puta. Vamos, por Dios. Matadlo. Muerto. Uy, uy, uy. Buena. Ay, ay. Ya que estamos voy a capturar. Sería lo ideal, eh. Naturales, es cosa. A ver, estoy en el papel del... Esto geniata, no? Ahí. ¡Mono! Está bueno. A mí. Que asco da el mono cuando sabe jugar. Tenemos que entrar, gente. Ya ves, el mono te hunde la vida, tío. Y yo que también, vale. Con el mono no sé. Si me dais que no va a llegar. Era genji, me han matado y soy genji. Bueno. Hay que entrar. No hay que entrar. No hay que entrar. No hay que hacer. Ah, tío. Es que contrabasco. Mierda, tío. Joder. Hoy es día de derrotas. Hoy es día de derrotas. Hoy es día de derrotas. Voy a subir de nivel antes de conseguir una caja. Todo saldrá bien. Tenemos que hacer el 3x3, que es más fácil. Bueno. Es más fácil. Pero más rápido. Joder, el puto mono. El monaco. Esta ha sido la... Es cuando me muerto todo. Después de matar al rojo. Después de 5 años. Bueno, mía. Mira, mira cuánta curación. Y yo gané a Faria. Pronto en curación, tío. No me voto nadie, tío. Me voto yo por pena. Y los demás. Venga. Yo voto siempre a que consigue 4. Para dar una alegría. Ah, me he quedado ciente. Qué bien. No consigo palmar, eh. Va a 0-10, hijo de puta. Qué esfuerzo tienes. No. Oye, yo debería jugar en serio. Yo intento lo contrario. ¿Cuándo te escondáis? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Te vas? Si tú te vas... Pues pregúntale a Héctor y a estos y tal, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Por cierto, no sé si lo enseño en el vídeo. Me tocó... ¿Qué te tocó? El Mono Yeti. Ah, no sé de qué cabrón eres. Y el... Claro, tío, a mí también. El Mono Yeti creo que es la caja de Genia que hay más te está coando. Y Macri en... Y Macri es Crunch. Es Scrooge. Es Scrooge. Tío, tienes justo los dos que deseo. Hijo de... ¿Hay un skin de... De Mercy? De... No. Bueno, quiero la pose de... De D.Va. Porque mola. Ah, la pose de... De Navidad. Tienes un arbolito de D.Va. A ver, pose de Victoria. Festiva. Festiva. Tiene ahí adornado, tío. Con... Es la hostia. Festiva. Sí, además tiene forma... Tiene... Se pone como un conejito. El robot es muy conejito. Oh, he matado. He matado. Sí viene, sí viene. Lo ha matado. Lo ha matado. Ha matado, ha matado, tío. Que alguien se lo diga. Tío, ¿has matado muy fuerte o un poco fuerte? Que hay... Que hay tres personas que se acaban de enterar de que ha matado. Tres... Bueno. Nosotros, o sea... Tío, hay... Dos personas más aparte de lo que han matado. Felicidades. Nosotros, pero... Y hay tres en directo. O sea... Se han enterado tres más. Madre mía. Es el futuro. Ya ves, las donaciones están que nos paran. Dos toritos ahí te dan de donaciones. Pues... Ojalá. Al menos conseguiría algo. Al menos... Tengo doritos. Tengo doritos ahí arriba, pero son para noche vieja. ¡Hala, doritos! Yo me quería comprar los doritos estos que dan negros, tío, de Japón. Yo quiero los divaridos. Están buenísimos. ¿Están bien? ¿Quieres que hablemos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No entran. Ve a ver si ganamos algo, por favor. A ver si... A ver si... Si ganamos algo, por favor. A ver si... Como esa conspiración que se dice que si jugas mucho con un personaje hay menos probabilidades de que te toquen skins legendarias de ese personaje. ¿En serio? En teoría no. Eso es mentira. ¿Por qué ha sido? Sí. En teoría es puro azar. O sea, estás obligado a que cada 20 cajas haya mínimo una legendaria. Pero no estás obligado a que... O sea, no. Es que mentía, tío. Porque ha sido comprarme la legendaria de Faria y me ha tocado la épica de navidad y la otra... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Joder. Yo no puedo con Faria. Anda que no he metido carritos con Faria, tío. Pues yo no. No puedo con ella. Tío, la rusa. La... La lesbiana que se sabía que era lesbiana sin que Blizzard dijera nada, vaya. No, no. Es que está muy abrigada. Ya está. O sea, en verdad. Mei, ¿está chubi? ¿Está boleta? ¿O está abrigada? Te digo que está abrigada. Eh... Pero la pintan siempre de gordita. Pero gordita en France. A ver. Vale. No, pero a ver. El fanbase no tiene nada que ver con eso. Ya. Sí, ciertamente. No, pero en la... En la... En el... No lo dijimos ya. Que en la... Esta kawaii se la veía regordita. Pero porque me ha puesto también con... O sea... Pero es kawaii que sea regordita. Pero en la... En la esta de mona... En la de mona, no. En una que es... De verano. No. Leche. Ya me saldrá. Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Leche. Hay un graffiti de Mei. Que es así como... Hay un bastión. Cuidado. Que es así como... Que está... Se llama veranito o algo así. No sé cómo se llama. Y sale así... Con bracito regordita esto. O sea... No es... No es mofa como rojo. Pero... Está re gordito. No, rojo que está lleno de pura maldad. Hay un rojo. Amor, vale. Si, bueno. Otra vez. Me han matado. Voy a morir, chicos. Voy a morir mucho y muy fuerte. Defiende a... Defiende a... Bueno, ya no puedes. Defienda a... Yo solo ahí. Si, claro. Merda. Oh, tío. Farah. Farah de la meca reina. No. Es Evangelion. ¿Qué? Este es... Hola, Marta. ¿Te acuerdas de mí? Es tu cumpleaños. Yo, auriculares. Y hasta cumpleaños. ¿Qué pasa de cumpleaños? Hola, Marta. Te vi ayer. No. Alguna luz. Uy. ¿Alguno? Marta, quizás estás más borracha que una cuba. Vete a casa. Go home. Pero estás borracha. Hola, Marta. Nos vimos ayer. Yo, yo auriculares. Puedes intentarlo, pero no conseguirás nada. Ah, eh. Si, estamos muy fuerteos. Pero no sabrisa. ¡MARTAAA! Ahí. Remember, Marta. Es que nos lo quita. Ah, vale. Como pueden estar ya intentando cogernos A. ¿Ve? Madre, tío. Porque se vuela, Farah llega y ya está. Pero es una buena estrategia. Te vuelas por detrás y obligas a que la gente vaya. Eso es lo que hago con... Bueno, eso es lo que se hace con... Con la... ¿Vale? Te vas atrás, te sacrificas, pero haces que la gente vaya y dejas espacio para lo que sea. Qué malo soy con Winston. Y esto no se defiende, eh. Esta parte es... Si te entran es indefendible. Si, si. Una vez que te entran ya no puedes. Pero coño, si está en la... El juego no está al lado. ¡Ay! Por favor, Dios. Me volaron la cabecita. La... La creadora de... Creadora de viudas. La fedora de viudas. Creadora de viudas. Madre. En los cómics es que lo... Que lo perdió. Y que la raptaron. Perdió a su marido. Y la raptaron. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. La raptaron. Como... Y como tal. O sea... Socorro. Socorro. La raptaron y perdió a su marido. O sea... Pero en ese orden no. Al revés. No, no. Mato a su marido. O sea... La raptaron y perdió a su marido. La raptaron y mató a su marido en ese orden. ¿Para qué? Pues como prueba para... Saber si le había... Ingenitado bien la mente. ¿Cómo maje eso? A ver si le dieron a la gente. La mente. Pues no. Pero eso es mal. Sí, tío. ¿Qué va a ser mala? Es incomprendido. Sí, tío. No has visto el trailer. Ataque a Winston. Y Winston no es el bueno. Eso. A esa conclusión has llegado tú solo. Sí. Pero Winston tiene plátanos, tío. Y Reaper tiene cara de malo. Igual con ella. Además, eso está malo. Es malo. Es muerto, ¿verdad? Vamos. Mientras que el próximo siguiente partida... Voy a comerme un yogurt. Estoy medio desmayado. Y... Y Sombra es... Y Sombra es mala por conveniencia. Porque sale en el vídeo. Y tiene sus propios... Objetivos. A ver, Sombra hace lo que sea de los cojones como todo el mundo. Madre mía. El AFK. El AFK. Estaba tocando. Ya ves. Vaya play of the game. Play of the fucking game. Bra. Mi mamá dice que la gente de mi edad no debería chuparse el dedo. Oh, que agil... ¿Cómo haces, eh? No hemos ganado ni una, tío. Todo el... Todo el... Todo el AFK. Ehh... GG. EZ. Oye. Es bestial. Lo hizo Blizzard para intentar evitar el... Pero... Esto es lo que pasa si pones EZ. Si, si. Select your hero. Te dice una frase así de ese palo. Pues... El debería estar en la cama. No se lo digáis a mi mamá. Te humilla. Intentas humillar y te humillan. Hacen lo mismo con Kant y esas cosas. O Fagot. ¿Cómo? Con... Con el Sultos, coño. Con Fagot y esas mierdas. O Nigel. No. ¿No puedes poner nigger? Ah, no. Es verdad. Este pone asteriscos. Son unos genios. La otra vez. Que fue lo que... Salía en un vídeo... Ehh... Que Nintendo había... Censurado Sobaco, tío. En Animal Crossing. Sobaco. No... No puedes decir Sobaco en el Animal Crossing. A la onda tan perversa. Era menos mal que... Esto que le pones nombre a la constelación y alamblas constelación polla o constelación gilipollas y te la tacha. ¿Dónde está Corei? Corei está en FK. ¿Se ha ido? Ah, no ha entrado en la partida siquiera. Me cago en... Pues nada. ¿Se ha ido? Oh, fuck. ¿Será él? Se me ha caído. Se le ha caído. Se le ha caído. Se le ha caído. Echamos una y ahora lo metemos. Pero esta la gano por narices. You must have guy. Jajaja, están grandes. A, que D Gene Sastreo. Que a pasao? Ah, que me ha pu... Ah, que caga perro tío. Me ha puesto el cepo y la bomba a la vez. ¿A que se hace? Me he comido el cepo. Ah, ahí está Madre mía, ¿qué hacía ese tío ahí? Matarme Bastión ya tiene casi la última Bastión, ¿nuestro Bastión? ¿No es Bastión? ¿Nuestro Bastión? El Bastión de la Paki 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 Ya, bueno Me meto en un sitio más cerrado todavía Hala, las botorretas Venga, avanzamos, avanzamos Venga, para adentro, para adentro Ahí, ahí, ahí es mono, no tiene la canción Hay torretas ¡Qué triste! Hola ¡Hola! ¡Qué malo! ¡Ah, qué haces! La gente lo suele serais, eh, en este juego Lo cual me sorprende, claramente Cuando pierdes, si Es lo total Como me he matado Me ha devuelto Me ha devuelto mi bola de fuego, Genji Con la espada Eso es posible Fisicamente ¿Tienes la skin legendaria de Rojo? Si, la de Guerrero Toa No, o la de Isleño, no me acuerdo cual es La de Guerrero Toa La de Guerrero Toa es la azul Ay, que me ha hackeado Ah, pues lleva la azul Ah, te hackea Me hackea A mi me gustan Justo las otras dos del tiburón Eh, tenemos escudo o es la del enemigo Si, la del tiburón es la mejor La de Mako, tío La de Mako es la más mola Tío Esta me gustan La delam Esa es que Te iba sin mirar el moño de mierda Si ¿Cuál? La de Abeja Reina o la de Escarabajo Tiene moñete Y no le veo un moño Porque siempre va el drone Es lo bueno de Te digo Puedes morir Ya pero, toma pose de Vix No te ven Es que me da Mei Jajajajajaj Noo! Senpai! ¿Qué ha hecho? Nada En teoría en el siguiente Apareceremos todos Si no le damos a su prima Estás en el escuadrón Así que si Si no, no podría hablar He pedido permiso para meterme Y me ha metido automáticamente No, te he metido yo Increíble Claro, me sale a mi Te has vuelto el líder El líder Soy líder Mientras no empieces a hablar de iPhone Voy a jugar a Clash Royale Hablar de iPhone Y contar chistes malos de ingeniería Algún día que me dan si me trae el sitio Porque yo creo que apoyo no es Si Apoyo era hace mucho O Feniata Esto que sale Feniata 10 Play of the game 10 Killstreak Y sale el doctor maligno A poño No, pero por lo menos El coño Mete bufos Cura Y cura La otra es que Pone torretas No cura Debería ser defensa Es que ni siquiera La ponía Es que antes de De que la mejoraran Ponía escudos A la gente A la gente Ponía al final Pero solo con la ulti Creo No, no Tampoco La ulti antes solo era A la E ponía escudos A la E ponía escudos Solo utilizabas en el spawn Tío, me ha tocado a Zarya Tío, no lo quiero Es que luego es un coño Porque cuando mueren Tienes que lo voy a ponérselo Nada antes Venga Entonces No queda así, eh Toda la partida No hay nada más Va, yo me tengo Azari Reinhard consiste en hacer así En el competitivo Todo el mundo lleva a Reinhard En serio Es obligatorio En toda partida Tiene armadura Tiene escudos Ya, pero lo usa todo el mundo Para ataque Para defensa Parece obligatorio Yo he visto En defensa Que a veces Se cogen a Hasta ahí Y en ataque A veces se cogen a Hasta ahí Todo mal Aquel ha caído Os acordáis de lo que me pasó a mi? Si Bueno, no sé si él estaba Pero a mi me pasó No, no sé Lo del cepo, ¿no? Si No, no Que nada más entré Recibí un Un castañazo Un tiraco en la cabeza Exacto Era un tiraco Era un tiraco ¿Hay alguien aquí? Tío, que es comer ahí un crat Es que está además ahí arriba Me está quitando el escudo Poco a poco Vetele De una vez te lo cargas Ya, pero es que se ha apartado O sea, ya le he metido antes Y se ha apartado Guau Míralo Ahí tirando ¡Ven para acá! A ver si le doy Muere No, ve, se aparta Es que tiene tiempo suficiente Para apartarse Lo voy a venir desde lejos Sí, sí Es que lo voy a venir desde muy lejos No puedo darle Espera Es que no tengo vida Cuidate leche Es que no tengo vida Guau Eso sí Si a la gente les gusta mucho atacarte Cuando vas con los escudos Les hunden la vida Acabas de hacer una sombra Y a un Reaper solo Sin que me hagan bajado Madre mía Es que se aparta Es que lo ve venir No puedo darle con eso Tío ¿Qué dices? Una habilidad que me es Oculento se aparta Ya tiene la ulti Normal Que no hacen nada Porque Ojo Que viene Vale, nada Me ha fallado No ha contado a nadie Ulti a U Pero me ha encantado Cuando Genji me ha devuelto Con su E En la bola de fuego De 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 Reinhard Sí, sí Me la ha devuelto Y me ha hecho daño Me ha matado por eso Madre mía Ay, el escudo Me va Oh, esa puerta Ay, no está aquí yo Hasta luego ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es muy mala Ahí está Ya tengo la La ganamos Lo anterior ¿La habéis ganado? Sí Sí, ¿no? No Lo sabía Me ha matado Yo un crack con su final Lo sabía, tío Lo sabía Es que siempre pasa No Con la ulti o con lo que explota? Con lo que explota Zarya no Zarya no ¿Por qué me castigas? A mí me han matado Seríamos tres Zaryas Pero ¿Somos tres Zaryas? Claro que sí, hombre Venga, va Full escudos Full escudos Creo que era Zarya Y me han matado Y vuelvo a ser Zarya Por eso es gracioso Porque Yo tengo esta guapa, eh Mola un huevo, tío Bien Creo que es mi primera baja Con Zana Bueno, no Pero Podría serlo Perfectamente Métete ahí en medio ¡Métete! ¡Ulti! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mal! Se han puesto debajo Se han puesto debajo Del trasto ese ¡Avanzad! ¡Qué guarro! ¡Ah, ha muerto! Bien ¡No! todos los ataques físicos hacen el mismo daño ¿no? pues no estoy seguro normalmente suelen meter más que un ataque normal me refiero que todos hacen el mismo daño de todos los personajes no, no, no ¿todos? un montón, que a mi mete un montón pero ese lobo viva no mete tanto o el ataque de... eh, eh el ataque de... hay aquí una calavera mexicana eso es la pava esta que no está hackeado que ha hecho un 70 de daño madre mía en la diva las haría metido unas hostias la haría mete un huevo yo te lo he dicho cuando cargan un poco el escudo a partir de 50 pero tiene que conseguir cargarlo si no lo cargas no, bro pero cargado hola ¿te has disfrutado? esta rotis muchas cosas pero esta es una de ellas ah, que has tirado la bomba ahí va, vale, vale, vale ah, pues muy bien ha sido una buena play toma, toma si puedo abrir caja por favor eh, salir que tengo caja joder como equipo yo no tengo yo tengo dos tienes que salir tu ángel que eres el líder si, voy 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 tienes dos cajas? joder, todo blanco y una cosa azul que es un icono de mierda no tengo nada mola el este dale ya ay, espérate que me he metido en el competitivo aunque no debería aunque no debería, porque cabrones, quería ser que épica me había tocado ah, que corey, ¿ya eres nivel 26? porque me he metido sin querer porque le he dado sin querer ostras, lo siento, no puedo salir, ¿verdad? abandonar partida si, pero cuenta como derrota nooo jugamos o que? vale le damos o que? que desastre ay, lo siento que desastre tu siempre tardan 40 segundos en encontrar y justo ahora, pumba que desastre tu me he intentado salir, te lo juro ay, quien me cojo demasiados héroes de apoyo demasiado héroes de apoyo ostras, lo siento que asco es que de las bolas eh, mirad que pongo una galleta mirad, ¿donde? mirad, aquí, aquí pongo una galleta mira mi galleta mira, ahí, mira mi galleta eh, es gremlin diva gremlin? si tío, es el meme este de dios que son como el montandil que asco de meme tío jajaja ostras tío, es el mejor meme del mundo y come doritos si tío, como he lo visto la imagen esta que sale un dibujo de la diva real cogiendo al gremlin diva y diciendo, y se supone que soy esta no, no competitivo eh, corey, hazlo bien eh ostras, no me acordaba tu jugaste las 10 tu jugaste las 10 de posicionamiento no, no, llevo 2, solo 2 y como, y como es que te ha permitido jugar a lo mejor te la cuenta a lo mejor te la cuenta no te descarto que te la cuente como posicionamiento eh si, si es posicionamiento a mi también es posicionamiento me la cuenta como posicionamiento estando el partido ahi no vada, vada etc joder no no prohibidos o no no vada no vada Vale, todo va bien, todo va bien. Vale, vale. ¿Cómo jugar una ranked de improviso total? Madre mía, no tenía ni idea. Quería hacer un directo de solo ranked, algún día, pero no ahora. No ahora, y de sorpresa. No estoy concienciado de hacer ranked ahora. Es que es justo eso. Requiere poder mental hacer ranked. Ya ves, sobre todo viene bien saberlo. Ah, y sobre todo viene muy bien jugar ranked con gente que es amiga tuya. O sea, solo no es nada conveniente. No, solo es un suicidio en parte de la comunidad. Así que tú y yo podemos hacer ranked a tope, correcto? Ya ves. Explosión de Grupo Diem. Es que no te conozco. Pero vale, sí, tú también puedes venir, caballero. Explosión de Grupo... No, no, no quiero. Gabriel Etchus. Gabriel Etchus. Gabriel Etchus. Además, tú eres el que decías que no querías... Que no te interesaba jugar rangers. Te he tomado la palabra, he sido bueno contigo. Lo decía por los memes, tío. Ah, no lo he dejado. ¡Oh! Me ha cancelado la ulti. No. ¡Eh! ¡El Lucio está aquí! Lo sé, lo sé. Llevo persiguiendole un buen rato. ¡Por fin! ¡Me lo cargo, tío! La imagen esta de, por mucho que cambien la sexualidad de los personajes, hay algo que nunca cambiará en Overwatch, y es que la gente va a pasar de coger la maldita, la Paylo, no me sabe por ahora Paylo, que es la Paylo, que es la Paylo, ah ya ves, todo el mundo fuera de la carga, siempre, infinito, hasta en el Overtime, que digo, la verdad es eso, y eso no queda un poco, muere en la carga, no muere si fuera. Ve la gente aquí juega demasiado en serio, en plan, demasiado agresivo. Uh, mierda, me esta guardando eso. Ah, vale. Eh, a ver si. Uy, balón, la diva, ha soltado su meca. Es que no es, ah. Joder, la fara, tío, que rabia me ha dado. Nooo. Oh, esta Macri a nada de vida, tío. Contra de cara. Bueno, ha muerto una vez, no va a ser tan malo. Esta Macri a punto de morir. Muy bien. Vale. Explosión. Ya no tiene explosión. Tengo la ulti. Si se acumulen de ahí unos cuantos horas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y qué? Tengo la ulti ya, pero ¿Quién es? La ulti de soldado tampoco te creas que es tan buena. Esta es la única ulti que, o sea, que te dicen, madre, cámbiate. Quedas en el fuga a tope, eh. Alex. No es mía. Para, tío. Para, se juega un montón. Ahí va. Lo jugas muy bien. ¿Qué pasa? Se ha caído Ah, se ha caído? ¿En serio? Pumbiendo la partida abandonado Si abandas, contará como derrota Jope tío Ah, está super low tío Estoy solo No nos va a contar como derrota Si no viene Pues está en premade Para 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 Joder que la trajo Joder, la para No, no, es muy buena Parecía que sí, pero... Ah, ha entrado Corei, ha entrado Ha entrado pero no como... No, no, no No como escuadrón ha entrado No, 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 no Ha entrado pero no como escuadrón, es para ¿Podemos juzgar por favor? No, no podemos Esta gente aquí, todo el mundo Dios mío, madre mía Madre mía ¿Por qué haces eso Reinhard? ¿Qué haces mierda? ¿Qué haces mierda? Ah, está super low la misma Jajaja Estoy muerto Yo también Ya han roto, ya han roto mi... ¡Ah, Dios mío! Ya se averigüe dónde es tu neablet No se lo voy a hacer 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 Vaya locita de mierda Bueno, esto es lo que pasa cuando te metes a un arranque sin conciencia de arranca Ah, bueno, espera que va por rondas O sea, no hemos terminado A ver, hemos ganado Hemos conseguido un punto Ya, bueno A ver tíos, tengo que conseguir cero O uno Y... Y menos distancia Empate Todo es posible A ver... Con dos tancias está bien, ¿no? ¿Darius? Pues es que nadie se va a joder jugado Gilear, ¿verdad? Ehhh... Yo me podría poner a Lucio o a... ¿Date? Lucio... Es que... Es que... Es una máquina Buah No me gusta este equipo Pero bueno Vamos a intentarlo Tornio está muy bien Se ve jugarlo está muy bien ¿Cómo agrego a... Al caballero este? ¿O agrego a Corei? ¿Qué hago yo? Como le invito al... Al... Al escuadrón Ah, no, no puedes invitar a gente en tu estado Mientras estás en una... En una Ranger Dios, que raro ¿Qué era esto? Siete y un poquito Yo en una hora o así lo dejo Si mirar una de esta Me he hecho un Dota Y ya está Espero que no nos den una palicita Pues... Que demente pero no va a pasar nada Yo bajaré el elo Wow, el elo Volveré, volveré a oro Pero creo que no puedes bajar de un elo Ah, no? Ah, entonces pues de las que sea Seguro que no puedes bajar Es como en efecto que no puedes bajar a menos de 20 Pero de oro puedes pasar a plata o a bronce Así que puedes bajar No, no, sí, pero creo que a bronce no puedes pasar Me ha ganado la guerra de divas Me ha ganado la guerra de divas Yo soy la mejor No soy así, una guerra de divas Cómo vamos a jugar, verdad? Ah, de momento no es bien Pero esto es normal que perder Nada Pero les queda poco Es normal que perdamos Se les ve con cara de quedarle poco Me pueden morir ¡Nate! ¡Vamos! Una que te ha caído La piel ha caído Es buena ¿No habéis visto a jugar? Y la toneta de Tommion está Está jodiendo a la pana Oh, se ha curado ¡Qué guarra! No, Dios Ya voy a volver a ver Iris. Ah, mixta. No, lo han boosteado. Toma Reinhardt. Es que lo han boosteado y ha hecho su ulti. Nos ha destrozado todo. Nos ha finalizado en vida. Boosted bonobo. Es un desastre de todo. Madre mía. Ah, por eso es que coja Reinhardt, porque para la ulti de D.Va. La para. Completamente. No, la pone en clic derecho. Si, si, con el escudo, pero la para completamente. Que joder. Y esto lleva la nueva. Si me toca igual. Claro, dame el poder. Para la ulti, que yo en la ulti ya tengo nada. Bueno, ya nos han avanzado. Querían ganar ya. Si, ya esta. Joder, que buena primera partida de Ranked. Bien. Que no vale como 1. Mía es la segunda Ranked en mi vida. Como tal. Perfecto. Hice las 10 de posicionamiento. Hice una creo y ya esta. Pero bueno. Podría haber salido peor. Oye, esa que gana. Muele. Chatarra era. Yo me pido ya. ¿Me pido ya? Pues que no he hecho, osea, no he hecho nada. Más que... Llevarse las kills de otros. Ay, se ha ido ya. Hablo con Core. Con Duquex. ¿Estás jugando competitivo sin mi? Que guarrete. Acabando partida. Ah, vale. Ahora en menos. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha echado? Me ha petardeado. Me ha salido la pantalla de inicio de vergüenza. Me pone sesión cerrada. Eh, chicos, que yo me iba. Pero... Si, si, si. El se va. Venga. Tal vez. Pero he podido entrar. O sea, me han jodido, pero... Si, si. Hemos perdido muy basto, pero bueno. Llevo 3 partidas, 3 derrotas, tío. Estos son... 1400 de elo. Oh, que desgracia ya. Que desgracia. Bueno, vamos al arcade. Si. Que me queda uno para la cajita. ¿Cuando vuelven a salir cajas en las cosas del arcade? O sea, no las 3. No, no, no. Cuando sale un modo nuevo. Ah. Eso es cuando sale un modo. Eso es cada vez que jugan Asuna en un modo que ha salido nuevo. Ah, mira. Pero eso ya, eso ya digo. Eso es más... Sombra. Eso es más improbable porque... Tienen que sacar un modo nuevo. Es como en Hearthstone cuando sacan una pelea de taberna. Que te dan un sobre. Que te dan un sobre. Pues es igual. Todo en cuadra. Tío, porque hay 3 sombras. Es aleatorio, sí, pero... Porque qué más, no. Yo qué sé. Porque alguien coge una, alguien coge otra. Y yo he dicho, vamos a invitar. ¡Bien! Soy Papa Noel. El problema es que hasta dentro de un año esta skin ya no tiene ningún sentido. Sí, porque luego nadie la tendrá. ¿Eh? Que luego no la tendrá nadie durante todo el curso. Es verdad, ¿no? Fíjate, fíjate que has dicho... Fíjate que has dicho curso y no año. La costumbre. Y lo he pensado justo después de decirle. Digo, no puede ser. Estoy trastornado. Este tío coloca esquirlas de lava. O sea, dispara esquirlas de lava. Sí, sí, sí. A veces te metí en todos los ojos. ¡Madre mía! ¡Mira este Reinhardt! A ver. Me encanta esta skin, tío. Es épica, ¿eh? Es morada. ¿Es solo épica? Te la puedes comprar. Está muy bien. Y si no te sale ninguna guay, esta está muy guay. Pues me compré la épica, la de... La que es militar, que se le ve la cara. ¡Ah! Buah. Pero es que nada se compara a un caballero de oro, tío. Ya ves, es que está muy chetada, que no la vi yo. Esta es ataque, ¿verdad? Es ataque y yo tengo una torreta. No sé. Eso es guay. Voy a ver si encuentro algún sitio para meterla. Porque si no... ¿Qué vamos a hacer? La voy a meter aquí. Es alegría. Ah! El mono, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono. Defiende que el mono ha muerto No lo sé Yo he muerto Venga, muere el mono Muere Sí Muere, mono Au, Hanzo Ah, no Oh, Widowmaker Ahí va, me mató una franco Man, Apocalypse Sí, esa franco tiradora me va a mostrar bastante Ahí arriba Mientras nadie la saque, alguien la sacará El objetivo es mío Ah, me mató un franco Me acabo disparando, hijo de Hija de Hija de ¿Pero hemos cogido el punto o no? No se ha quedado, mira cómo se ha quedado Ahora, tío Ah, sí, sí, vale Es que estaba muerto todavía No, es que quedaba el soldado 76 Me ha tocado el demonio No, no, no No, no Robazgo se basa tanto en usar el gancho Y nada más Pero mola porque puede usar un gancho y nada más Es que usa el gancho, pegar un escopetazo e instantáneamente pega un golpe físico Ya está, ahí tienes a Robazgo Main Robazgo ¡Ay, ay, ay! Las bombas Otra vez Otra vez las bombas Y curate de vez en cuando si algo ha salido mal Ya está, ese es el main Main Robazgo ¡Ay, que viene! ¡Me cago, eh! ¡Nos han encerrado entre hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, no se lo esperan! ¡Menimos todos por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No he pensado en lo que he hecho ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muerto! ¡Muerto! Yo mataba a alguien por fin con main Guay, se lo he congelado y le disparo en la cabeza mientras me reía Congela, congela ese tío, congela ese tío Muerto Pues no hace falta congelarlo Venga, corre, corre, vamos para allá ¡Toma! Para el vuelo No hay un logro por pillar a far al vuelo No, 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 hay un logro por pillar a alguien en mitad de la ulti Bueno, esta partida está hecha, está hecha, está hecha No en todo, pero sí Sí, pero no ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, Tracer! Nadie se puede acercar al punto ¡Oh! Partida acá Y por si acaso... ¡Uy! Casi cojo a Fenyatta Venga, hasta luego, chula Venga, ha sido la final Ha sido la final, ¿no? Mírala Primero agarra así y hago paca Y luego, venga, vamos a echar la Q Tiki, 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 tiki Ha estado guay, ha estado guay Creo que me debería quedar una partida para... Tiki es un reward Bueno, yo tengo la caja Pero me debería quedar técnicamente una partida para que me den una caja Y tiene que ser la última porque tengo que estudiar un rato Oh, tío, me vas a dejar aquí solo, jugando Me siento muy mal conmigo mismo, o sea, me está arriesgando comiendo y... Tío, que te sientes bien, yo tampoco juego Digo, he estudiado hoy mucho Al principio de la mañana, pero ya Pero por la mañana, yo si hubiese estudiado más por la mañana a partir de repaso Únete al lado oscuro, dukex Si estoy demasiado nervioso es lo que me da miedo Yo in the dark side Hey, todos genji ¿Ves? Todos genji Como da igual Ya ves, eso lo... bueno Ya que estamos Ya ves, eso lo... bueno Jeh Reaper no se da cuenta ¿Qué le pasó a... qué le pasó a genji, tío? Que tenía como piel de lagarto, algo ¿No le pasa a este tipo? Si no tiene piel es... es como... Ya, pero que en el vídeo que se ve de genji Cuando se quita el... Traje Ah, que se lo puedo quitar Se lo... se quita la... se quita una parte, se quita el casco o algo así O sea, es un humano, no es un robot En que... ya lo sé, es... pero es como el de Metal Gear Es el hermano de Hanzo Sí, sí, o sea, pero que es como el de Metal Gear cuyo nombre no recuerdo No, que es un humano, pero está todo reventado y... ¿Cómo? Raiden Sí, es Raiden, no sé Pero está todo reventado y... no sé si tiene sangre blanca este tío, pero seguro Como el tipo este Ni hao Ni hao ¿Quién dice ni hao? Yo no, seguro Yo no, seguro No, muero No Me cago en el hielo No ¡Un mono! ¡Mata al mono! Nos mataremos Sí, ya está Tío, pero como hay tantos reapers, no tiene sentido Pobreza, tocao Porque hay cueren de 7, joder El mono, que se cuenta Nadie No, es muy improbable dar a alguien con D.Va Al principio les sorprendía, ahora es que todo el mundo se la conoce Ya ves Pero bueno, hay veces que no se pueden salvar Ya, pero claro, tienes que meterla en un buen sitio para que eso ocurra Oh mierda Tenéis generador de escudo Oh, lo veo Como seguramente muera con esta tipa enseguida Me lo quiten Porque en teoría cuando muera con... Si me cambian de personaje pierdo la ulti, no? No se va a quedar ahí pues Si, si, si Se va Sería absurdo, se va de ahí pues O sea que nos están llamando Vaya por dios Si Hola Feliz cumpleaños Gracias He acertado Ya ves Casi Cierto Es última vez que... Cuando quieras, mientras la pira yo... A ver si me pides de ahí He acertado Y le digo Mira, mira No existo Vale Ollano es un joggrino Si, bien Aquí estoy en casa ahora Bajeando Y... ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Qué hacéis? Está jugando mientras... Qué loco Está jugando mientras... Bish O sea que... ¿Qué pasa la llamada? No me preguntes cómo Pero la he parado ¿No la has a mi? Igual... Gracias Igualmente Estoy de... Feliz Navidad Gracias Yo sigo hablando Venga Nos vemos Venga adiós corey ¿Qué tal? La llamada ¡Uy! ¡Mataré a ese bastardo! ¡Ya está tío! ¡Ah! Quitad de delante No, no hice caso a mi propio consejo Y morí Outro ¡No se lo veas! Un reto Uy! El audio, que peta Que poderes tenia esta tipa, no me acuerdo ya tío Lo he usado tampoco Pero nada, osea no lo he usado nada Más software Nada de nada ¡Toma ya! Y ademas si, se ha visto mi... Mi play of the game guapa ¿Que he hecho? Ah, nada Darle mucho a la E A la E Al click Si se engancha la... El ataque Mira eso Que se le ha vuelto a caer, ¿verdad? Me lo estoy viendo Ay, ay, ay Tenia, oh, tenia mas Vale Bien, nivel cuarenta y tres Vale, voy a abrir mis cajas de botín No, voy a dar la partida con el escuadrón Pero... ¿Este hombre que le pasa? Está dentro de mi... ¡Ay, se ha ido! No, esta aquí Pero ya no esta en mis... Ah, no, si, 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 ya esta en mi escuadrón Que leches Bueno, yo voy abriendo la caja Mientras el caballero me comenta Aunque aún nos queda media horita mas o menos Para ir dejandolo Bien, nada Bueno, dinero Esto... Esto me interesa poco Y esto es muy feo No, no te oigo No te oigo Algo le pasa a tu vista y no te oigo Bien, un legendario Oh Es una... Oh Pose de victoria de... Oh De lucecitas de diva Gracias Y McCree Un gesto Oh, que tira bolas de nieve Las tira al aire y luego les dispara Me lo quedo Y Rathhog en bañador Que siempre es bueno Y Yunkrat diciendo Merry Christmas Me encanta, me encanta esta caja Ahora en serio, no te oigo Dukex Duquescito de mi alma, no te oigo A ver, te he silenciado No, que va A ver, habla Espera, vamos a hacer... A tocar esto, a ver si... Ahora... Ah, no, se ha ido Ahora... No, no te oigo, eh No te oigo... Pues podemos volver a Skype, ya que no tenemos esto Ya que no ha venido nadie más Te vas a estudiar, que gamberro eres, chaval Una mijiña, he de hacerlo Madre mía, eres un... Cacas Pues voy a jugar yo solo No me juzgues Por estudiar... Eliminar amigo, jaja, casi te elimino el amigo Sal de ahí, hombre, sal de mi escuadrón, que voy a jugar Me quedan 15 minutillos más de jugar hasta que... ¡Ay! Una casa de jengibre Es que yo soy full D.Va Tengo el de D.Va y me gusta Ah... Podría jugar al arcade Porque así consigo dos más... Es que Ranked ahora no me apetece, tío Bueno... ¿Qué hacemos? Voy a jugar a este un poco más Que sea aleatorio Aunque esté solito No pasa nada Nada pasa nada Nada pasa, hombre Pues tengo... Ahora que no... Bueno... Suponiendo que Dukes no esté viendo el directo Lo cual no me voy a arriesgar Por ver si lo está viendo Y voy a decir algo que no tengo que decir Luego lo diré Cuando no esté ¿Qué? ¿Puedes hablar en inglés en el chat principal? ¿Hola? Jaja Ahora Jajaja Perdón Es que... ¿Ves lo que he dicho? Me había cambiado el este para que se me oyera Cuando... Para que se me oyera instantáneamente Y no me lo he cambiado Entonces entró en la partida Y yo comentando mis vídeos tal cual El caballero este se ha... Sentido bastante sorprendido El caballero este me ha oído hablar... Comentar el vídeo en español Jajaja Me ha hecho un inglés, por favor Puedo decirle... Sorry, men Es ping pong Pero esto no funciona, tío Tendría que mover Como que puede funcionar De algún modo Pero bueno ¿Qué haces? Ay Dios ¿Qué he hecho? Ah, me ha agarrado con la... Con la cadenica 5... 4... 3... 2... 1... ¡Ay, va! ¡Hasta luego! Jaja No te la esperabas esa, eh Te has quedado bastante sorprendida Uy, no he dejado nada Uy, no he dejado nada ¡Oh! El truco para ganar... Para disparar... Para hacer un... Headshot es... Mover el mando cuando veas... Mover el ratón cuando veas a disparar Es... Un poquito Hay gente, hay gente, hay gente Que juega Overwatch con mando Hay locos de la cabeza, sí Esa gente existe, eh Yo la he visto, yo los he visto En la Dreamhack, tío Uno con mando y yo... Ay Dios mío, imposible No puede ser ¿Va a avanzar alguien o voy a tener que...? Ufa Que no parece que vaya a avanzar nadie, ¿verdad? ¡Oh! Me la llevé No ha muerto Se ha ido Se ha escapado... Un Reinhard gigante Se ha escapado un Reinhard Tendría que volver arriba No es una buena música de tirador Para nada Nada más para nada ¿Dónde está la...? Espera, ahí me he visto Te he visto, Ana Te he visto Te he visto ¿Cómo te puedo dar? He visto Uy Tiene que haber aprovechado Lo he hecho Lo he hecho un poco mal ese... Disparo Oh, lo han buffado Super buffado Quiero destruir la... Esta... ¿En serio? ¿Quién ha muerto? Quiero destruir la torreta, tío Oh, he muerto Bueno... El primero golpe ha estado bien, eh Me ha matado la torreta Venga ya, hombre Qué guarrada ¿Cuánto rango tiene eso? Genji 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 es original de Hanamura De hecho, su casa estaba en este... Eh... Ay, la ha destruido... Con suerte... Voy a morir... ¿Otra torreta? ¿Pero cuantos Tockborns hay? Tienen dos Tienen dos Oh, tío Tienen dos No lo sabía ¿Cómo me la ha guarreado? Tienen dos Tockborns Bueno, me la tengo a Jungrad Que me había tocado de Jungrad Ah, la frase Ok Ay, le he dado a alguien Ay, ay Me cago en la leche Bien, le he matado a una... Ah, vale He matado a las soletas centinelas De... La tipa esta Tío, que... ¿Por qué va mal? ¿Por qué me he balado? Nooo Voy a flotar No ganamos, eh Esta Esta no Bueno Ahí... Fizz Gaming se ha hecho una buena A lo mejor... No creo Ahí vamos Habría que correr demasiado Oh Me la guarreo Me la guarreo Me la guarreo Y me la guarreo muy bien Y podría haberlas destruido Podría haberlas destruido No entrando, pero... De antes Con Reaper no Podría haberlo hecho con... Con la otra Con el Super 76 Con Reaper No hay nadie Podría haberlo hecho con mi Con la otra 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 Oh... Tiene lo del Muérdago Qué bonito ¿Qué ha hecho? Matar Ya está, eh Tienes que hacer... Dos kills Si hago dos kills Con Widowmaker También veremos lo del Muérdago mío Eh... Antes he hecho una solo Dos kills con Widowmaker Y ya tienes lo del... El trasto este Ay... Estoy muy malito Perdón Todo va bien ¿No? ¿En el directo? Si... Parece que todo va bien Todo va bien Pues todavía tengo que acabar el video de cumpleaños de Corei Me voy a rir bastante Pues vamos a hacer dos más de estas Ya está No voy a hacerlo de bola de nieve Porque me da mucha pereza No me gusta nada de ese modo Tío Me da muchísimo asquito Hay tres personas viéndome Demasiadas Deja de verme Hacer algo mejor Tío Pues te harías estudiado un grado Que yo hablo para nadie Me gusta más hablar para nadie Me es divertido Me es jocoso Me es divertido ¿No? Leo el chat, eh? Pues si os apetece hablar o algo Que nunca lo hace nadie Ey Symmetra Ey Symmetra Pero al principio Me pasa esto tío Que no... No carga nadie instura No carga a nadie No carga a nadie ¡Squizito! Está como yo, está pegando Sabe a lo que va Ey, pues vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer la puerta del infierno De hecho, incluso están aquí Para que no... Para que desde aquí no las puedan disparar siquiera Vamos a hacer la puerta del infierno Si pongo una más, esta se quita, ¿verdad? Lo típico de decir ¡Ah no! ¡Podemos tener siete! Perdón, ¿cuántas torretas puedo tener al máximo? Ah vale, no, la estoy perdiendo aquí ¿No puedo quitarla? Me cago en Quiero quitar esta Pero es que se quita, se van ahí quitando Estas todas una por una Así pillo, ¿eh? Creo que se han olido Así un poco por encima se han olido Que esto está aquí Creo que se lo han olido No sé por qué No sé por qué me da a mí No sé por qué se han olido No sé por qué me da que se lo han olido ¿Ya estamos bien? Bueno, ya estamos bien A ver, le doy No es lenta la bola esta Es muy lenta, pero quita bastante Y como la munición en este juego es infinita por conveniencia Imagina a Superwatch con munición En plan, que tienes que recoger paquetes de munición del suelo Sería un peñazo No sé por qué me da a mí Los nanobuts se meten cuando vaya serviteando Si tienes algo que ha hecho bien No te vas a hacer lo que tú dices Así, no lo tonto, ¿vale? Qué pena que esto no se pueda guardar eternamente Hasta que lo uses cuando quieras Si tú no descargas, se suelta Mira, Reinhardt puede, porque Reinhardt no... No lo... Atraviesa el escudo el rayo este bolo ¡Hala! ¡Hay dos! ¡Hala! 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 Le he dado Vamos a plantar el escudo aquí Total, para pasar tendrá que pasar por aquí Para destruirlo Yo ahora sí que molesto No le doy a nadie, pero molesta. El agord de escudos es simétra, madre mía. Apenas está roto esto. ¡Uy! ¡Uy! Se ha ido. Lo he sacado contra la puerta. No ha sido muy listo. Se ha ido uno, al menos no arranque. Ahí hay otra. ¡No, no, no! ¡Ostras! Iba a agarrarme y se acabó todo, eh. Bueno, todo va bien de momento. Nadie entraba aquí siquiera, o sea que... Es muy lento, tío. El ataque este es simétra. O le pidas desprevenido o... Es que no... No lleva esto. Madre mía, apenas tengo armadura. Trescientos cincuenta. Tenía ataque. Un teniata. Lo bueno es que primero se me quita el oscuro que regenero. Y luego el... Y luego el... Para afuera. Y luego el... El que no regenero. ¡No, no, 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 no! Vale, no he muerto. Todo va bien, todo va bien. ¡No! Da igual, no le he entrado, no le he entrado. Dos veces ya, está a punto, eh. Es que me pille... Que me pille... Que me pille el... El cerdaco. Tres veces. Me da igual, sigo teniendo escudo. Y las toretas ni han disparado. O sea, ni se han acercado a alguien. Gracias. Cuédate. Tres veces. Nada. Aquí no tenéis nada que hacer. No van ni a pasar. O sea, no... Mira. Al que muere, gana. Oh, Dios mío. Un niño rata. Gracias. Voy a decir esto para que... ¡Ay! Es en partida, es en partida. Así, así, así. Soy muy, muy, muy pequeño. Abrazadme. Me encanta. Ostras. Viene hecho Reaper, eh. Sí, bueno. El sonido viene después. Una más. Una más. Abrimos la caja y se acabó. Y que ya me toque preparar para hacer cosas. Ahora me siento súper irresponsable porque Cori se ha ido a estudiar, tío. Ahora sí que soy responsable. Tengo que terminar de subir el vídeo. Tengo que... Ostras. Pues espérate. Como no se cargue la vamos a tener clara. Ostras. Pues ni lo había pensado. El vídeo a lo mejor... A lo mejor se echa un rato, eh. Para editarse. Y eso implicaría caca. Caca cacacota. Es que le he hecho un vídeo a Cori. Vale. A Bukex. Uy, pues hay que ganar y terminar esto ya, eh. Mirad Santa Claus. O mirad el mono de hielo. Me ha faltado Tracer y... Ahí está, no. ¡River! Ahí está. Me ha faltado Tracer y... ¡Bien! Me ha faltado Tracer y... Mío y Bastes. Válido del corazón. ¿Es mi importante? ¿Nas? ¡Arruaaah! ¡Haaah! ¡Haaah! ¡Cocor! ¡Hola! ¡Ahora! Estos dos genjis joven, en serio? Pero entonces... No te puedes cambiar personalmente Esto es lo de nieve, a ver si me he metido donde no es Oh, que guay, yo que tengo? Ah vale, este mola más tío Más epic Pues hay que ganar, hay que ganar Y tengo que ponerme a hacer ya esto Porque es que si no, es a las 9 y media lo de La cena A ver, me veo capaz de Llegar allí sin el video tío Yo no se donde es, es lo mejor Yo no se donde Ja, gracias hombre Sufrir no? Si, si lo meto a sombra No No, venga ya Me ha pegado No puede ser que me haya pegado No puede ser que me haya pegado Me ha pegado, pero si le había hecho el... No, Hanzo, no, no me gusta Hanzo No me gusta nada Hanzo tío Será por el simple hecho de que no tengo puntería alguna Pero no me gusta Hanzo Perdón Hola? No me gusta Hanzo tío No quiero a Hanzo, no me gusta Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio con toda mi alma Si Metra no... Que pasa? Me están tocando... No me tocando más GbG de texto Si Metra no me gusta Nunca me ha gustado Voy, 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 voy Voy, voy, voy Como una torreta Y otra No me gusta Perdón No te había visto Perdón, perdón, perdón No te había visto tío Estaba otra cosa Pero porque iba, porque he ido directo hacia mi El más crítico Para, esta es buena Uy, hola Que os pasa ahí arriba, madre mía, estáis todos Os parece bonito, ahí arriba todos Por los cielos Por los cielos Por los cielos Uy Muere Que guarra Que guarra te has comido Pero ¿Pero quién, quién me está dando? ¿Reaper? ¿Desde dónde? Claro que sí, hombre Lo que te digas Ahí te vas a quedar Uy Uy Widowmaker la que te has llevado Uy Hasta luego Uy ¿Este quién es, diva? Te vas a salvar Pero por poco, tío Te vas a salvar porque eres robot y porque eres duro Pues nada más, eh Ahí, dale, dale, dale ¡No! ¡Racer! Nooo Me mato Es que estaba nada de vida ya Pero bueno, me lo he ganado Ana Bueno, Ana mola Ana cuando quiera hace mucho daño ¡Rapo! En tu cara ¡Toma! ¡Jojo! ¡La he dormido, eh! Esto ha sido porque la he dormido Nada, hombre Cura, cura, cura No me rayes ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¡Ay! ¡Han apagado las luces! No puedo curar a tanta gente a la vez, eh No me pideis infinites y males que no... ...no tocan, ¿sabes? No me pideis Quiero que te dejara aquí No te quedo ¿En serio, Reinhardt? ¿En serio? Espera, que aquí hay gente seguro Puedo a buffear a alguien, eh Es que iba a morir, o sea, lo hago ya y ya esta, ya si que tenga la ulti, si ves, iba a perder la ulti pues que al menos tire y haga lo que se hace. Oh, me ha metado la torreta, que asco. Tracer, no, por el amor de dios. La odio. Que pasa, hoy solo me tocan personajes que odio. Uy, no esta. Ay dios, ay que se lia. Lo he matado, eh. Vamos, pero con una chorra. Ah, tío, la torreta ahí arriba. Lo he matado, eh, lo he matado, lo he matado a Razjo ahí. De chorra. La cosa de Tracer es que si descargas balas, vale. Si descargas balas, va bien. Pero, claro, descargas balas. Vale, esto va a ser complicado. Adiós. Mucho. Que destrozo. Esto ha sido un destrozo, eh. Un desastre, que te diría. Togbor. Bien, Papá Noel. A ver como lo hacemos. A ver donde podemos poner esto, para que quede bonito. Haga cosas. Y a la vez no... Aquí, aquí. Aquí no se lo esperan. ¿Me caguen? Venga, sube a nivel 2 ya, hombre. El Bastion sobre la... Venga, ya, hombre. Me estaba viendo, eh. Me tenía visto. Me estaba viendo. Genji. No hay nada que hacer, eh. ¿Puedo matar al Bastion que hay encima de esto? Bueno, es que ya no estará, ¿no? Me he matado una torreta. Bien. He destruido una torreta. No puedo matarla porque no tiene vida. Partiendo de esa. En serio. Gracias, diva. Digo, diva. Digo, señora. ¡Muere! ¡Venga ya, hombre! El Grinch, me ha eliminado el Grinch. ¡Muere! Visto el ladrón de la Navidad. ¿Vis con elage de навidis? ¡Muere. Espera, que me saco la... Me saco la... Me saco la Blade. Me hago pa, pa, pa y todo fuera. Me entro el libre albedrío. Bueno, voy a morir ahora ya. Sí, no hay nada que hacer. Bueno, voy a morir Ahora ya ¡Oh! Cara, negro Te la he petado, ¿eh? Te la he petado ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Uf! He matado a dos Lo mismo es play, ¿eh? Lo mismo es play No, no va a ser Pero he matado a dos en muy poco periodo de tiempo Podría ser play No tiene por qué no serla Bueno, sí, que hay alguna mejor Que obviamente la habrá Pero bueno, yo qué sé Podría ser play O sea, no es descabellado pensar que podría serla Espera, voy a curar a Esta diva No han matado a nadie Oh, estaba ahí la gente súper debilitada Oh, oh Espera, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos ¿Ese es Bastion? Uy, quería subir No, 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 no Pues ahora no puedo Acabo enseguida Venga, venga Está hecho, está hecho, está hecho No mueras Vamos Vamos All it's breaking down Tenemos que hacer el breaking dance Vamos Pero avanzado, hombre No os quedéis atrás, hombres de Dios ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Toma ya GG well played Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo ¡Bastión! Además, Bastion rosa Bastion chicle Bueno, lo vamos a dejar aquí Abro la caja y ya Oh, pero Que final, eh Uff Esa ulti ha venido al pelo Esa ulti ha venido genial Mírala Sí, ahí, la ulti Madre mía, el Viator Madre mía Estanación red 10% de daño recibido Bien hecho Vale, vamos a abandonar partida Vamos a subir un nivel, ¿no? A ver Venga Esa legendaria Mírala, mírala, mírala Diva de... No No tenemos nada, además De dinero ¿Y esto qué es? Una pose de victoria Pua Creo que tenía una mejor de este tipo Oh, qué guay el este de Hanzo Hanzo pequeñito Bueno, que sí Esta ya tenía Que sí, que nada Que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós